¡Hola! Hoy vamos a jugar el Chíbor Mejor a ver las dos que yo voy a tocar como antes Pero yo no lo hago que ahí me está cargando para entrar ¿Este lo es? Ok, hoy vamos a ahogar otra vez estos dos de Super Select Vamos a darle un juego Nos toca coger uno de los dos Dejan ir a los cobertadores Vamos a coger Entonces vamos a poner el otro Vamos a ponerlo en el Boca Gracias por ver el video Ok, vamos a ponerlo en el Primero Así que vamos a ponerlo en el Primero Vamos a ponerlo en el Primero Que no es un Blue voy a hacer una herida porque no se muera porque el ojo es muy difícil de hacer y no se quede porque voy a hervir y no se muere ver sientes ¡Ahhh! Y no te saco, se tendría que matarme aquí ¡Rápido! ¡Rápido! Esteban ¡Rápido! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! ¿Tú puedes, Esteban? ¡No quieras profesionar esto! ¡Ah! ¡Fuck! ¡Esta parte! ¡Ah! ¡Ya se ha infecciado! ¡Uita la la! ¡Ah! ¡Vale! ¡Aquí no te canto! ¡Aquí no te canto! ¡No 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 te canto! muy difícil pues vamos a jugar hoy Final Fantasy, que es un otro juego pues también un día vamos a jugar Minecraft voy a jugar la noche 1, que es más fácil que las 2 que la 2 y me voy a cambiar el nombre de youtube, pero ustedes no lo van a ver se va a llamar Creeper Gaming o Herobrine Gaming es un Herobrine Gaming porque es mucho ahí me aparecía mi canal, entonces lo veían lo difícil es jugar este juego en la noche 2 y Mariana está abajo Mariana está abajo pues voy a seguir pero ahorita la otra vez no sé la otra vez pues voy a seguir aquí y 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